Música ¿Qué pasa masters? Aquí está vuestro master y vuestro Juanma Tenemos un nuevo vídeo para el canal Mejor me quito la cámara o me la hago más pequeña Si no, me la hago un poco más pequeñita Aquí Estamos en una página llamada 1001 juegos O sea, juegos randoms online, no sé, quiero probar algo nuevo En mi canal Y vamos a probar con este Ostras, este sí, es que es un juego Me parece que es un juego Final Flow o tal O youtubers hace Muchísimos años Cantidad de audio, mucho audio Mucho audio Ahí va No, pero esto como iba Vale, este era muy random Ostras, este es super bad Este me encantaba, lo juego en móvil Uff, este es una leyenda de juego Me encantaba golpear al muñeco Si, si Dale, dale Dale, dale No, Cortana no Y, una, dos y... Tuma Tuma, Tuma Tuma Para fuera Uff Otra leyenda Ah, este es la mano El de que no podía coger El de coger dinero sin cortarme la mano Uff, este es Tuma Handish Millionaire Me gusta Va No, no me atribuo Como se hace así Como se hace así Nooo No puedo, tío Es que, es que, es que, es que Me pongo en el beso Ustras, este es... Pipi Vale, va Que no te ester, va No puede ser que llegue tan lejos Eh, soy yo o soy tan solo No me acuerdo va que ya está en el troll Vale Vale, check point Y llego lejos Y llego lejos Y llego lejos Y llego lejos Vale, eh... Pues, ¿esto que es? Unicis? Elicis? Wow, un juego satánico No se de que va ¿Que tengo que hacer? ¿Que tengo que hacer? Tengo que matar Tengo que matar Ah, uuuh Te he matado a esta personita puma Uuuuuh 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 Oh, oh, tengo que meterlas aquí Ven aquí Uuuuuh 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 ¿Que? Al caldero Y el alma se va a la luna Que se hago así Uuuuuh Uuuuuh Pues se murió Osea, se murió Pero no me cuentan puntos Uuuuuh Afuera Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 No entiendo de que va el juego Uuuuh 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 JA K Uuuuh 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 Uuuuuh no entendí el juego, esos son los del ex, son los del jefe, estos dos acaban fatal, madre mía, wow, una leyenda cuando me lo veía, got through, ah, este es aquel de montarse, oh, este es aquel que te cogías de bueno, bueno, de visitor, what a flappy bird? no, ah, si me hable, no, un error, eh, a ver si funciona, no, me voy a decir que no hay flappy bird, eh, no disponible, si no, oh, el cellsockers, puedo jugarlo en esta página, qué pena, el cellsockers, no, pero cómo se lanzan las granadas, no, va muy lento, va, no, no, va lentísimo, no tengo tanta paciencia, bueno, estos ya no están disponibles, qué pena, algunos de estos los conocía, eh, what a say, I don't even know, what, y este de que va, parece dibujos hechos por un chaval de percolar, no, parece dibujos hechos por mí eh, no, esto no, sí, 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 es, oh, yo me entierré la marquita, vas eh, play, Vamos a ver si no te acudimos, que tengo que hacer Next visita, que, que tiene este Tengo que quedarle, vale, era eso Si la krikenis No ret PL, qhui ret trull, que el trull got to eat Y hace key coma Use,外 gate hice, come come say Who duch makes splut No se tío ok Pero yo no a hundred el truñol, como he visto, vamos a defender Mr. Cloud, este juego me encanta, no se tío, No sé, no sé, no sé, no lo he intentado, fix, rocket, please, es que no lo entiendo, y esta pizza, no entiendo la pizza, te la comes tú, huevos, ah, era eso, fight me, eh, 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 what, todos son iguales, todos son iguales, no, no, no puede ser tan retrol, no puede ser tan retrol, no, no lo es, no sé, tío, ¿dónde será random? A ver si uno de estos es, pronto cuando veamos el vídeo, nueve minutos, no encuentro ese tan me, ah, tío, no sé, me lo he agarrado, vamos, por security, eh, no sé, eh, vale, ahora me gusta. No, ya está, ya, de ojo, que hay mucha random por hoy, madre mía, que humor, ¿qué es este? ¿qué es este? ¿Dumb ways to die, original? Ah, este, este es una, ¿qué puede ser? Este. No está mal, vale, me he equivocado, lo he hecho bien, no entiendo, no entiendo, no coge, tío, F. XD, no he entendido mucho. Oh, ¿que voy desbloqueando juegos? Oye, eh, yo creo que aquí se ve, eh, eh, otro vídeo, eh, mira de Unity. No me interesa, soy el tipo que se salta todo esto. Bla, 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 eh, no sé, ¿qué estoy explicando? ¿no? ¿no? ¿no se va a hacer objetivo? Ah,illo, ¿ah? Ah, ahhh, el león, he, eh, 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 eh. ¿Qué es el botón? ¿O me deseas fire? ¿Qué debería hacer? ¿Presa? ¡No se lo pierde! ¿Habéis sido lo que hiciste? ¡No! ¡No me he nucleado! ¡Ay, yo creo que se ha salgado! Esto dice que el agua es más polluado que nunca. ¿Debería hacer algo? ¿Debería hacer algo? ¡Plan tris! ¡Van a estar sacando! ¡Plan tris! ¿Qué significa? ¡No, no, no! ¡Loco! Este está guapo, sería guapo. ¡No! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! Bueno, eh... Ustedes se me han desbloqueado nuevos. Aquí tengo que... Este se ve guapo. Vale, a ver, de momento todo bien. Eh... Paciencia. Paciencia, paciencia... ¡Nada! ¡No tengo paciencia! Lo siento, pero no tengo paciencia. Vale, de momento vamos a... Trece minutos, creo que... Este es el último. ¡Que sí! Eh... No, es que no tengo... No sé ni jugar. A ver, a disparar, no sé qué tengo que hacer. A ver, tiene que hacer un gato. ¡Ven! ¡Pum! 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 Pues... Nada. No sé jugar. Pues... Hay más juegos. Algunos eventos guapos. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y pues... Este es un vídeo de los larguitos que hago. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Chao!